Fue tal vez mi programa ícono, me dolió muchísimo dejar de hacerlo. Lo hice durante 21 años, lo creamos junto a un gran amigo que ya no está, que es Alejandro César. Y se llamó en aquel momento Radiografía y con mi mujer, que era mi productora en ese momento, le pusimos el programa de los número uno. Hicimos un desafío, que cada semana viniera un número uno al aire para hacer un tetatet. Lo logramos. Durante 21 años vinieron 1843 números uno. Vamos a reeditar Radiografía aquí, en Ecomedios. Algunos de estos lunes, de 19 a 21, te vas a encontrar con esta música y con un número uno frente a mí y haciéndolo bajar del bronce para ponerlo a tu alcance.